Espero que ahora sí nos deje ir YouTube en vivo. Parece que bien, estaba viendo unas actualizaciones aquí en YouTube. Les voy a estar enseñando los lotes de ropa infantil, ropa de niño, ropa de niña. Viene súper, súper mixta, bien pero bien cargada en diferentes medidas, diferentes estilos. No es ropa realmente repetida, es ropa muy variada y están saliendo cosas preciosísimas porque salieron cosas hasta de un bebé, un bebecillo, hasta ropa para niños de 14, 16 años, chicos. Así que viene súper cargada, voy a voltear la camarita porque quiero mostrarles un poquito de la variedad. Ahorita les vamos a hablar de precios, les vamos a hablar de lotes, hay lotes desde 100 y esas, chicos. Así que creo yo que eso se merece un súper mega like. Los lotes estos que les voy a ofrecer son lotes variados de entre playeras, blusitas, también pantaloncitos, chorcitos, unos que otros suetercitos. Obviamente también tenemos aparte lotes de ropa de invierno, como de chamarra, que también es para niños. Obviamente esos son costos distintos, pero ahorita en este momento les vamos a mostrar más que nada los lotes de playeras, de camisitas y demás, ¿ok? Así que ahorita voy a voltear la camarita y para mostrarles un poquito de eso, ¿ok? Vamos a mostrarles ligeramente lo que te va a venir en alguno de tus lotes. Está preciosa, chicos, la verdad que es muy bonita en los diseños. Por ejemplo, miren, esto es para un chamaquito, pero es un chamaquito ya más grande. Si se fijan, las medidas realmente son muy variadas. Esta medida es XL para niño, o sea que sería medida 18-20. Son como para niños de 14-15 años, ¿será? Sí, por ahí. Porque dice XL 18-20. Sí, no, pero no de 20 años, aunque yo estaba bien flaco, no armaba a entrar en esta camisa. Y sigue siendo niño. ¿Cómo sientes el material, Roglas? Está súper buena la calidad y las marcas también están súper variadas. Por ejemplo, el costo en esto, miren, chequen. Manga larguita, miren este otro que está acá. Uy, es como tipo sudadera, playera, miren. Ay, mira qué bonita. Mira qué hermosa está. Está muy bonita y mira el costo. Mira qué belleza, hay cositas para bebés. Bien lindo, mira esta. O sea que puede venir mixta, te puede venir un poco de bebé, te puede venir un poco para niños ya más grandecitos. Mira este pants, este está bien bonito. Mira, está bien precioso, son como leggings para los bebitos con su tutú. Esto es como tipo pijamita, ¿no? Mira, este es como para la medida de Sophie. Medida 4, 4-5. Te viene con precio de 40 dólares. Que mira lo que le sucedió a este. Miren, este, por ejemplo, te viene con un detalle. Esto no los echamos aquí. De hecho, los sacamos y no se venden en los lotes. Esto es algo, de hecho, una ventaja buenísima. Que nosotros checamos la ropa en el momento que te estamos empacando tus cajas. Sacamos todo lo que nos percatamos que te viene un poquito dañado. Porque, eh, pasa chicos. Hay veces que en lo rápido que estamos trabajando la mercancía, obviamente se pasa algunos detalles. Por cierto, obviamente se venden también. Todo eso se vende, lo que tiene detalles, lo que tiene, lo que está dañado. Se venden, ¿por qué? Porque luego ustedes mismos muchas veces nos ha pasado. Mira, por ejemplo, ahorita tenemos a un inversionista que compra todo el maquillaje dañado. Y dice, es que yo a eso me dedico. Yo reparo el maquillaje. Lo arreglo y lo vendo, pues, como tal, como reparado. Me salen muy bien los costos porque agarra costos muy accesibles. Personas que son costureras, que arreglan esos detallitos en el vestido, chicos. O sea, los venden como si, pues, como vienen con etiqueta y todo. Pues, o sea, los venden como si no les hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, son oportunidades que también ustedes tienen que tomar. Si es que sabes de un poquito de costura y demás. Y, pues, también, ¿por qué no implementar eso, no? Miren esta sudadera, qué bonita. Es como tipo deportiva. Es medida 6 a 6X. Mira esta otra que está aquí. Precio original. O sea, ¿cómo es que puede haber precio original de 60 dólares? Hay juegos, chicos, que te vienen realmente más caritos. Porque te venían, por ejemplo, un juego de dos o tres piezas. Pero a nosotros ya nos llega así nada más una pieza. Ese detalle también lo quería platicar con ustedes porque así como nos llega a nosotros, nosotros no quebramos los sets ni nada. Pero muchas de las veces, como estas prendas que nosotros manejamos son retornos o son devoluciones. O sea, pues, retorno y devolución creo que es lo mismo. O sea, que ya han pasado por las tiendas y que obviamente llegan desprendidas. Por ejemplo, esta. Chequen esta. El vivo ejemplo de esto. Esta mira venía marcada con 36 dólares. Yo puedo ver que eran dos pantaloncitos y eran dos blusoncitos. Así llega, chicos. O sea, así llegó. No es que nosotros lo quitáramos. Así llega. Entonces, nosotros lo que hacemos, estas, de todos modos, te las contamos por una pieza. Ahora, por ejemplo, este. Que es un solo chorcito. Y que dice, a este le hace falta una prenda de arriba. Procuramos, si encontramos por ahí que es un chorcito y pues no se te va a dar un precio de esto a costo, ¿no? Procuramos si ponerle algún tipo de blusita que sea como el jueguito. Pero también tienes que saber que algunas prendas van a compensar otras. Si a ti te llegase a llegar un chorcito así sencillo y dices, eh, pero me lo contaron como una pieza, no friegues, ¿cómo va a ser eso? Déjame te digo, unas prendas se compensan con las otras. Por ejemplo, miren, esta prenda Adidas. Imaginen, en tu caja te viene por decir una prenda así. Te venga tu pantaloncito, tu licrita Adidas, con costo original de 30 dólares. Y te llega también esto en tu caja. Te llega un shorts regular, sencillito, en forma como shorts de pijamita. No te vas a molestar, no vas a decir, oye, me mandaron un shorts que no trae la camiseta, ¿qué onda? Chicos, así llegan, así llegan. Este shortsito va a compensarlo una mallita así o un pants así. En este caso, miren, o sea, wow, vean nada más esta. Díganme si esto no es una belleza, es una belleza, miren. La manguita, mira, medida 14 de niña. Está preciosa esta sudaderita, miren el corte que tiene aquí. Les voy a ser honestos, casi nunca procuro mostrar las marcas. No es que no nos guste enseñar las marcas porque sí vienen, pero no queremos que ustedes crean, ah, es que yo en el video vi que era Puma, entonces quiero toda mi caja de Puma. Exactamente. Porque eso no pasa, lo platicamos. No queremos como crear faltas expectativas y luego que les llegue su caja y que digan, es que a mí no me salió ninguna. No, porque no estamos promoviendo esas marcas dentro de tu caja. Ya si te toca una, ya fregaste. O dos o tres, ya saliste ganón. Pero si no te toca ninguna, de todos modos, el resto de la ropa que recibes es hermosa. Mira estas, marca Converse, chicos. Miren el costo original de la sudadera, para niño y niña. Te vienen de este tipo de marcas, la cual no nos gusta hacer mucha propaganda de esas marcas precisamente para evitar pensar de que todo les va a llegar de eso. No, realmente no. Estamos promoviendo solamente la ropa de niño y que la ropa de niño te viene mixta, mixta realmente. Pues estos lotes, chicos, se van a poder estar vendiendo desde 100 piezas. Si este te viene así, a pesar de que son dos piezas, porque te viene separado el saquito, y a una sola pieza, aunque vengan las dos piezas ahí juntas. ¿Por qué? Porque pues esto es una pieza. Así, chicos, ustedes se pueden ir dando una idea de que encajas así mixtas de toda esta ropa que está llegando, chicos. Todo mixto para niño y para niña. Se iría mixto niño y niña. Te estaría saliendo 100 piezas por 475 dólares, chicos. Yo te recomiendo que ordenes la tuya lo antes posible, porque lo que sea de cada quien, nos agotan. La gente nos agota, chicos. Nos agotan, así que mira, 50 dólares con su moñito, su vestido, marca Jojo. Como les digo, son marcas distintas lo que llegan. Miren qué bonito. Vale bastante la pena porque aparte de que tu mercancía va 100% segura, es posible mandar a Ecuador, chicos. Hasta la puerta de tu casa. O sea, ya ni siquiera tienes que esperar a ver si vas a... No, a la puerta de tu casa se te entrega. Va a todos lados, Perú, Honduras. En realidad podemos enviar a cualquier parte del mundo. Solamente sí varía el costo. El costo no depende de nosotros. Es más, nosotros no cobramos un centavo por el envío. Sí, nosotros los envíos no es nuestra transportadora. Y es el costo que ellos cobran. Nosotros no estamos, pues, cobrando sobre eso. Miren, esto también es importante que les diga. Nosotros ya ordenamos la máquina, pero nos dijeron que nos iba a llegar como en un aproximado de una semana, ¿verdad? Va a haber mucha gente que les va a tocar sus ganchos. Esos ganchos, vayan ustedes también haciéndose de su inversión. Casi siempre los ganchos te van a venir en las piezas que son caras, que son de marca, que son costosas. Es ahí donde te vienen los ganchos. Si te llegas a llegar con el ganchito, no te machicopales, vienes parte de... Así nos llega a nosotros. Ahora, nosotros ya invertimos en una máquina que las quita los ganchos. Pero si te llegas a llegar, tú también invierte en una máquina de esas para que tú se los puedas quitar sin ningún problema. Inversión para tu negocio. Estamos vendiendo lotes desde 100 piezas, chicos. Ropa infantil, mixta, niño y niña, diferentes medidas, diferentes estilos. Las tiendas me preguntan, ¿de qué tienda es esta? Son todas tiendas mixtas, chicos. Es como una fusión. Estos lotes que tenemos te van a tocar de todas las tiendas que hayan disponibles aquí en nuestro almacén. Puede ser, no sé, puede ser Target, puede ser JCPenny, pudiera ser Macy's. Lo ventaja aquí con nosotros, chicos, es de que puedes invertir. Te va a llegar una fusión de todas las tiendas. Así tú puedes conocer calidades, puedes conocer las marcas, puedes conocer... No tienes la necesidad de tener que comprar todo un lote completo de puro Macy's. No tienes que comprar un lote completo de puro JCPenny. No tienes que comprar un lote completo de puro Sears. Puedes tener la variedad de poder decir, ok, en un solo pedido me conozco todas las tiendas. Veo las calidades y ya después a lo mejor sí decir, Bárbara, ¿sabes qué? Se me molló muy bien la tienda de Macy's. Mándame pura Macy's. Vean el costo de ver una sudadera. Muy bonito. Miren también para las fechas navideñas, miren qué bonito este. Están llegando marcas padrísimas, chicos, padrísimas. Mira, miren. 45 dólares. Check it, chicos. Vean nomás. Vean nomás esta chamarrita. Qué preciosura. Qué hermoso. Está precioso, mira. Medida 2T. Ah, recuerdo cuando las niñas tenían dos añitos. Mira la 3T. Miren el precio. Vean el precio. Ya ahorita en un ratito va a llegar el cargamento de joyería, chicos. ¿Por qué? ¿Qué creen? Nos agotaron joyería. Pero rapidito. La verdad. Vamos a dejar. En cuanto venía llegando, vámonos por fuera. En 36 horas agotaron cargamento de joyería. Ya ordenamos otro cargamento de joyería. Llega el día de mañana. Supuestamente iba a llegar ahora, pero se retrasaron. Y pues hasta mañana me dijeron que lo van a posponer para mañana. Vienen saliendo cosas divinas. Muy bonito. O sea, vean esto también. Qué hermoso. Muy bonito. Todo está precioso. La verdad que estoy bendecida. Y más que ustedes se pueden también llevar todo ese tipo de prendas tan hermosos. La verdad estoy fascinada. Pues estoy encantada. Espero ahora que la gente que esté sometiendo sus pedidos también a todas las cajas. Procuramos echarle unas prendas que sean así de marcas hasta que se agoten, chicos. Nos vemos muy pronto, chicos. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Gracias a todos. Si eres nuevo, suscríbete. Deja tu like. Compártenos qué piensas. Si te gustó la mercancía de niños, recuerden que lotes de 100 piezas de ropa para niños por $4.75, chicos. Ordena ya. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.